Fui la otra mañana a comprarme guantes En una lujosa y fina guantería Vino el dependiente, gozó muy galante Y sirvió de al punto lo que yo quería Al ir yo a probarme, me dijo el manchero Déjeme señora, yo se lo pondré Y un tanto azarado, empezó a meterla Y al verle nervioso, así le exclamé Poco a poco, por favor Y apretando sin cesar Con dulzura y sin temor Que no puedes lastimar Sigue, sigue, aprieta, sigue Un poquito anda vida, un poco más Que ya no va, falta poco Ay, más, 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 ¿qué da estar? Cuando me marechaba Vino una pareja En viaje de novio Vino aquí a esta villa Él fue sofocada Ella fue inquieta Él hizo un guante Y él se cabritilla Y él todo nerviosa Y precipitada A ponerle el guante La quiso ayudar Mas mostróse torpe En su cometida Y ella manda un grito Tuvo que Llamar Ahí poco a poco Por favor Cueto y apretando sin cesar Con dulzura y sin temor ¿Se me puede lastimar? Sigue, sigue Aprieta Aprieta Un poquito Ay, 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 un poquito Y va Que ya noto Que falta poco ¡Ay! Falta Falta Que ya está Falta Gracias por ver el video.